Aplausos Se ha venido de mucho Me dispuesto ahora que no tenes mucho ¿Mujo? Cápi no. Nos vemos por aqui arriba Nala abrigo Que paso ahora Nada Cápi Me salió por aqui ¿Viene? Nada más que un sueño amarillo Que se va entre los naves Detrás de un mundo blanco Encendido en el mes La luz es una nostalgia Que alarga sus suspiros Hacia las lejanas Y a Dios Los cardales secos A ver, Dios, ¿de qué color? Los cardales secos A ver, Dios, ¿de qué color? ¿De qué color? Este paisaje es mi alma Y será siempre mi alma Este paisaje es mi alma Y será siempre mi alma Un espejo infinito Para el cielo Y será siempre mi alma Y será siempre mi alma De mi baja tristeza De mi baja tristeza Este paisaje es mi alma Este paisaje es mi alma Y será siempre mi alma Un espejo infinito Para el cielo Para el cielo Y será siempre mi alma Y será siempre mi alma Gracias por ver el video. 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 Gracias.